Mis hermanos, bendiciones. Seguimos aquí compartiéndoles algunos arreglos, algunos adornos del requinto. Queremos compartirles. Aclaro que no son necesariamente adornos de nuestra idea o creatividad. De hecho, son adornos comunes. Son muy usados en el género de campirano, cierreño, de guitarras. Este va en el tono de re. Fíjense, me acomodo a ver si hacemos que se mire lo más clarito posible. Del ritmo ranchero así. Sería así. Ese es el adorno, pero comienza aquí. Estamos en re. Y luego. Ojalá se vea bien ahí. Lo trato de hacer un poco lento. Usted repítalo ahí las veces que sea necesario. De nuevo, empieza aquí. Ay, perdón. Otra vez. Y luego. Ahí quedó. Es un adorno del tono de re que lo puedes sacar en este ritmo. Ya de cuando usted haga un adorno de este tipo, usted puede ahí se le ocurre algo nuevo, algo diferente. Y ya lo hace que luzca más, que se escuche bien, que se escuche diferente. Con el toque personal de cada uno de ustedes que nos estén mirando y tratando de aprenderse estos adornos. Les agradecemos su apoyo en todos los sentidos. También les pedimos de sus oraciones para que podamos seguir avanzando con estos ministerios. Que implican este sacrificio, trabajo, implican esfuerzo y también guerra, guerra espiritual también. Para poder seguir avanzando hacia adelante. Ya pronto les voy a subir un adornito, pero en el tono. Le voy a subir uno en el tono de sol. Bueno, en segunda, que prácticamente queda como en re también, pero va en ese sentido. Ahí luego le subo paso por paso ese adorno también. Ahí se lo vamos a subir con el favor de Dios. Bendiciones, hermanos, saludos a cada uno de ustedes. Recomiende ahí el canal con alguien que le pueda hacer de bendición. Y perdón, y también suscríbanse a nuestro canal. Ahí le vamos a seguir subiendo contenido, tanto de tutoriales como de videos en vivo que ya estamos ahí preparando. Ahí vienen los estrenos con el favor de Dios de unos videos nuevos. Ánimo, mis hermanos. Bendiciones a todos, a donde sea que nos estén mirando.